Pues, estoy aquí para presentarles BigNation, es mi primera vez presentarlo en español, pero para la introducción voy a mostraros un video que es en inglés. Ah, hola, ¿qué tal? Vale, eso es como un video introductorio. The full nations, the full borders, there was the panchia supercontinent. Since then, the world has been divided by tectonic shifts, widening oceans and deciphering politics. Nation-states are crumbling under the weight of local and global challenges that they seem incapable of solving. Rather than embracing our borderless world and increasing personal freedoms, governments and multilateral organizations have overseen a surge in bureaucracy, protections and ever greater intrusions into our personal lives. To prevent a drift towards tyranny, we need drastic change. Padgea is BigNation's decentralized jurisdiction platform. Using Padgea, you can build voluntary nations, agree contracts and resolve disputes with other citizens and access the services you need. This is our vision of jurisdiction as a service, a global market for covenant services. The Padgea Arbitration Token or Pact is an Ethereum-based in-app token that powers the Padgea platform. When you create a contract, complete a contract or resolve a dispute on Padgea, you receive non-tradable reputation tokens through Lucy or AI bot. Accumulating reputation tokens earns you tradable Pact tokens. This ensures that you can't buy a good reputation or acquire it through popularity, but if you earn one, you will be rewarded. Imagine a world where people can freely choose which voluntary nations and jurisdictions they want to be part of. A world where voluntary nations offer a choice of services under their own laws and policies and compete for citizens in a free market that rewards good governance. You too can be part of the future of governance by joining the Pangea Token Sale. Welcome to the Internet of Sovereignty. Welcome to Pangea. Welcome to Pangea. Welcome to Pangea. I am half a week now I am preparing forany since the U.S. descentralizada en toda Europa y ahora también en América Latina y un poco sobre mi fondo o sobre mi formación, digamos. Yo vengo de un mundo como de la dirección intelectual del anarquismo y estaba buscando caminos como salir de esa imposición de nuestro sistema que tenemos que vivir en la jurisdicción básicamente de las naciones-estados en donde nacimos y yo estaba pensando en cómo crear una alternativa y siempre hay problemas de si encuentras otra gente que también quieren crear algo nuevo, tienen que ir a algún terreno, a alguna isla que aún no está ocupada por restar las naciones, pero el problema es que aún como es imposible hacer eso porque hay problemas de como crear una nueva ciudad o tecnología y muchas cosas y lo peor es que la gente tiene que dejar atrás como su familia, su cultura, su idioma y todo eso sólo para poder experimentar con ideas. Y con BitNation fue la primera vez que vi una manera de salir de todo eso y tener un mercado de jurisdicciones y de ideas donde se puede hacer el opt-out como salir del sistema no geográficamente sin tener que mudarse, sin tener que hacer todos esos esfuerzos sólo para elegir otro proveedor de servicios que entonces otros mercados como con móviles o lo que sea es muy fácil pero justamente con eso tienes que aceptar lo que hay un monopolio y no se puede dudarlo y no hay manera de criticarlo ni hacer una competición es así, tienen el monopolio de la policía, del militar y todo y no se puede hacer nada pero ahora con la nueva tecnología de blockchain tenemos una manera de salir y experimentar y crear cosas de manera pseudónima con un alto estándar de criptografía y se puede experimentar sin sacrificiar su identidad real, digamos y en ese mínimo con Cody Wilson, básicamente la idea es que en lugar de unirse al sistema político entrar en un partido político y tratar de cambiar el sistema de adentro sería mucho más efectivo y corruptivo crear un nuevo modelo que vuelva el otro obsoleto y sí, con el código abierto y con los movimientos de código abierto que tenemos hoy en día es mucho más rápido y hay un ecosistema de gente que todos trabajan juntos en eso y no tienen que conocer el mismo idioma y la misma ideología como todos están trabajando en código y eso es algo que une mucho más rápido a la gente que los partidos políticos básicamente la pregunta es ¿quieres elegir entre tus proveedores de gobernanza de la misma manera como eliges entre los proveedores de tu móvil? y ¿por qué no? como en muchos mercados ya vimos que la competición baja los gastos, mejora los servicios para los clientes y en cada mercado nos enseñan que los monopolios son malos solo en la provisión de servicios gubernamentales vemos que no se puede dudar es un poco difícil de leer porque es pequeña la pantalla nuestro embajador Tetsuishi dijo que la blockchain no es solo para servicios financieros es también para aplicaciones y también para aplicaciones de gobernanza que aún no se vea como la gente está muy enfocada en el mercado financiero en Bitcoin, en monedas, criptomonedas y todo eso pero ya hay muchos DApps como aplicaciones descentralizadas que pueden totalmente disfrutar los mercados que tenemos hoy en día por ejemplo, Airbnb y Uber son aún descentralizados como hay una agencia entre los clientes y los que proveen servicios y con blockchain se puede ofrecer todos esos servicios peer-to-peer como de individuo a individuo no necesitan más alguien que está entre ellos para organizar su mismo y sí, él está mostrando por ejemplo que en muchos países del mundo el casamiento es organizado por los gobiernos o básicamente entre el mundo es algo que está organizado por el estado pero eso es una cosa muy personal y porque tiene que meterse el gobierno entre la gente en sus decisiones privadas y con blockchain por ejemplo la gente podría casarse de manera privada sin que los gobiernos tienen que darse cuenta y por ejemplo en Irán, Rusia o muchos países la gente gay no puede casarse porque sí, hay la iglesia, hay muchas instituciones que quieren prevenir eso pero con blockchain la gente podrían proteger su capital y sus cosas básicamente con un contrato de casamiento que no podrían en su sistema local pero lo podrían por ejemplo con BitNation y sí, lo que tenemos hoy en día es un oligopolio global de Estados Naciones que están ocupando todo el terreno del mundo eso causa guerras, injusticias, corrupción y impuestos y básicamente no hay competición así que no tienen incentivo para mejorar sus servicios y pueden demandar básicamente lo que quieren de sus clientes porque están en una situación de monopolio y uno de nuestros embajadores en Colombia, Pedro Rivel dijo que quiere crear herramientas para la gente para que puedan gobernar a su mismo, para autogovernarse y además en Don Rivel se nota mucho que el Estado y la competición entre los políticos es más una competición de popularidad que de contenidos, que es como mucho populismo y que no tiene nada que ver con ofrecer buenos servicios de gobernanza y básicamente la idea es crear en un ecosistema herramientas para que la gente se gobierne a su mismo sin que alguien tiene que decirles cómo van las cosas y básicamente lo que ofrecemos con BitNation es un software que se llama Amcrea como el supercontinente antiguo en donde no había fronteras porque fue un continente enorme sin divisiones artificiales que tenemos hoy en día con los Estados Naciones y ese software básicamente es la infraestructura para muchos servicios de gobernanza que van a estar creados encima de eso primero como backbone, como el hueso es servicios legales como hacer contratos, hacer convenios, acuerdos y tener una seguridad que si entras en un contrato vas a poder ejecutarlo y que no se puede correr con el dinero y que no van a dejarte solo con tu código y con ningún dinero y básicamente se puede hacer smart contracts eso significa que necesitas un wallet que necesitas criptomoneda para entrar en eso y que tienes que tener un public key que es tu, si, básicamente tu nombre pero criptográficamente enciclado y la idea es proveer eso a través de un app de un chat interface como whatsapp que se debe accederlo muy muy fácil e intuitivo no tienes que crear como una plataforma super difícil y no deberías tener que crear una cuenta mucho tiempo y todo eso la idea es que al final se pueda hablar con chatbots que entiendan el idioma humano y que pueden asistirte en crear templates como preparar contratos y asistirte en elegir un código legal y además lo que ofrecemos en esto es arbitraje como que hay un mercado de arbitrajes que te ayuden a resolver disputas que surgen de esos contratos que se crean en un parque y además se pueden crear naciones virtuales y se pueden unirse y salir de esas naciones virtuales porque esa es la idea que la ciudadanía debería ser voluntaria no debería ser impuesto solo por haber nacido en un lugar geográfico y el mercado básicamente es que ya tenemos casi 4 mil millones de usuarios de smartphones en todo el mundo y 60% de ellos están en los países menos desarrollados económicamente así que ya hay mucha gente en los países donde se necesitan más esos servicios de gobernanza ya tienen acceso a smartphones y si, ya todo el mundo está usando WeChat en China o Facebook Messenger, WhatsApp, Snapchat y todo lo stesso y el mercado de servicios legales es 600 mil millones de dólares cada año así que es un use case como bastante grande para Panjia y si, básicamente la idea es que cada acuerdo viene de una discusión, una conversación y por eso elegimos como crear un chat interface y crear básicamente un chat que Panjia debe ser un chat interface y además Pantarasa Pantarasa fue el mar alrededor del super continente Panjia y Pantarasa será el Mesh Network que es como un red en maya para que la gente pueda comunicarse en Panjia sin sacrificiar su privacidad porque si trabajas en blockchain todo, aunque sea criptográficamente encifrado sea público porque se hace un timestamp de todo y puedes encontrar todo en ese libre público de blockchain y con Panjia la idea es que tomar la privacidad en nuestras manos porque Mesh Network significa que la gente puede guardar sus informaciones y solo ofrecerlas cuando otra persona lo demanda así que no hay un servidor central que lo está guardando no hay como almacenamiento como en Facebook y todo eso que guarda todas nuestras informaciones y además hay un interface como una vinculación entre ese Mesh Network con la blockchain de Ethereum que es en ese momento la blockchain más usada para aplicaciones pero la idea es que eso es solo para el principio que se puede aplicar esa Pantarasa Mesh Network en cualquier blockchain no solo en Ethereum que básicamente tenemos todo eso y eso es la parte final para el timestamp es en Ethereum pero se puede mudarlo básicamente en otros blockchains y que para cada nación virtual puede elegir su mismo que blockchain quiere usar para sus ciudadanos y además eso no solo funciona off chain como si es blockchain pero también offline es un sneaker net que con relays puede funcionar por ejemplo en países como en Haiti después de un terremoto o en lugares donde no hay acceso al internet que pueden usar otros recursos como cables, bluetooth o relays que tienen quizás un diámetro de 20 kilómetros y allí pueden comunicar entre ellos y hacer acuerdos y hola hola básicamente pueden hacer acuerdos offline y la idea es que una vez en cuando cuando uno salga de ese offline network y se conecta con el internet se va a sincronizar todo que es creado de manera delay tolerant que es como tolerante a esos retrasos y puede funcionar offline y off chain y si además hay dos mil millones humanos en ese mundo que no tienen cuentas bancarias y no tienen acceso a nuestros mercados financieros y básicamente si tomamos esa población como un mercado sería el mercado más grande del mundo casi después de Estados Unidos pero justo luego sería el más grande y hay bastante gente del mundo que aún no tienen acceso a lo que para nosotros es gratis ahora y además hay un sistema en el mundo que se llama Visa que es una gran barrera para mucha gente en el mundo para viajar y trabajar en el extranjero y si hay mucha gente que tiene esos obstaculos y por eso están encerados en su país o en su sistema de gobernanza y básicamente nuestro embajador dijo que la idea de BitNation también es crear pasaportes de BitNation que te den una ciudadanía mundial que a través de eso puede ser parte de un consenso global que es independiente de naciones y estados y que eso se puede usar para cruzar fronteras y sí, que eso es claro algo más a largo plazo pero ahora mismo ya estamos creando lesipase y passports que son este tipo de pasaportes que la gente sin estado ya están utilizando y que más y más gente usa este tipo de pasaportes para cruzar fronteras para que se establezca un estandar como sería la segunda ciudadanía como cada ciudadano debe también tener otro pasaporte como debe ser de Chile, de Alemania, de lo que sea pero primero siempre tratar de cruzar las fronteras con un pasaporte de BitNation y porque tiene todos los criterios de donde se pase el pasaport debe tener nombre, como el color de los ojos pero también tenemos que tener en cuenta que no deberíamos mostrar informaciones biométricas porque eso es un peligro muy grande en el espacio blockchain que a la vez queríamos proveer la seguridad de no tener que dar tu identidad a los gobiernos cuando publicas cosas en blockchain pero al otro lado vamos a ver vamos a ver vamos a ver